Comunicación con Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. ¿Qué tal, Sebastián? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, vemos que en El Salvador el presidente Bukele recrudece su lucha, su guerra contra los pandilleros. Pues así es. Fíjate, con la entrada en vigor de un paquete de reformas penales hace unos días en El Salvador, Nayib Bukele demostró una vez más su predilección por las políticas de mano dura. Estas medidas que endurecen las penas contra los pandilleros y que incluyen la cárcel para menores pretenden ser eficaces para acabar con el recrudecimiento de la violencia en el país. Pero los críticos las cuestionan por no abordar las causas profundas de la criminalidad. Se hablaba de calma con asesinatos reducidos a niveles históricos durante el último año. Pero ¿qué pasó? Que de repente, en El Salvador, volvió a ser el escenario de una violencia desmesurada. Fíjate, el 26 de marzo pasado marcó el récord de 62 homicidios en un solo día. Lo que llevó a expertos a decir que se trató del mayor número de asesinatos en un día en lo que va de siglo. A raíz de esto, el siguiente fin de semana murieron 87 personas en el país. ¿Qué pasó? Que el Ejecutivo salvadoreño atribuyó esta violencia a las pandillas llamadas Maras. Y se calcula que unos 70... ...actualmente en el país centroamericano. Luchando todos por el control de las operaciones de extorsión y narcotráfico. Cuéntanos, Sebastián, ¿cuáles son las medidas que ha adoptado el gobierno de Bukele? Bueno, mira, la respuesta del presidente Nayib Bukele a este alarmante aumento de muertos mostró claras intenciones de autoridad. El domingo 27 de marzo, al día siguiente de los 62 asesinatos, pidió al Congreso que aprobara un régimen de excepción invocando poderes de emergencia. Esta medida ha estado vigente durante un mes, pero ya la han ampliado un mes más. Y la seguirán ampliando lo que considere oportuno el presidente. E incluye restricciones de libertades civiles. Dice, bajo este régimen de excepción, el gobierno podrá interceptar comunicaciones, prohibir reuniones o manifestaciones. Y realizar procesos penales abusivos con total impunidad. El régimen de excepción otorga también la ampliación de poderes de la policía y del ejército en el control de orden público. En la práctica, Bukele incrementó los operativos militares y policiales en diferentes colonias, presuntamente dominadas por las maras. Estas operaciones se han saltado hasta el momento, según Bukele, con casi 40.000 detenidos. Estas medidas extremas preocupan mucho a los defensores de derechos humanos, que dicen que cualquier política de seguridad que exija que los salvadoreños renuncien, así sea temporalmente, a sus derechos básicos, es una política fracasada. Pero las críticas y preocupaciones no frenaban al presidente e hizo que entrara en vigor este paquete de reformas. Las ocho reformas fueron aprobadas, fíjate, sin discusión parlamentaria y además modifican normas en el Código Penal, la Ley Penal Judicial y la Ley Antiterrorismo. Sí, pero hay quien dice que este paquete de medidas del gobierno es una cortina de humo de Bukele. ¿Puede ser así? Bueno, eso es lo que dicen algunos. Pero fíjate, Bukele llegó al poder en junio de 2019 con la promesa de luchar contra el crimen organizado. Y efectivamente, las cifras muestran que la tasa de asesinatos disminuyó constantemente desde que asumió el cargo. Bueno, el medio independiente, el faro, que es profundamente crítico con Bukele, atribuye este descenso de las muertes a un presunto acuerdo que el gobierno habría firmado con las maras. Algo que el Ejecutivo desmiente. Pero hay que hacer constar que, al parecer, Estados Unidos sancionó a integrantes del gobierno salvadoreño tras acusarlos de negociar con el crimen organizado. Pero, en medio de todas estas noticias, la caída de los homicidios le valió a Bukele un repunte de popularidad en diciembre del pasado año con un 85% de la población que dijo que aprobaba su gestión. De estas medidas hay una que realmente causa preocupación y es que, a modo de castigo, las autoridades penitenciarias unieron a pandillas rivales dentro de una misma celda. Por lo que llevó al periodista salvadoreño Rafael Domínguez a manifestar que, en el pasado, las pandillas ya tuvieron episodios de gran violencia dentro de centros penales. ¿Y qué hizo esto? Pues hizo que las autoridades les separaran a tal grado de tener solo cárceles exclusivas para pandilleros. Pero hay un tema preocupante. Bukele impone también sanciones a los medios de comunicación, ¿no? Así es. La Asamblea Legislativa votó a favor de reformar el Código Penal para sancionar a cualquier medio de comunicación que reproduzca o transmita mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por las maras. La Asociación de Periodistas de El Salvador expresó su preocupación por esta reforma que calificó de mordaza. La asociación considera que las reformas son un claro intento de censura. Además, manifestaban que prohibir el periodismo para contar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un mero espejismo que no es fiel a la verdad. Dicen, no mencionar a las pandillas no las hará desaparecer. Y las sanciones que impone para quienes incumplan esta norma incluyen penas de 10 a 15 años de prisión. Esta misma asociación, cuando intentó discutir estas medidas con Bukele, este les contestó que cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Y hay un detalle, hay una norma también para la reutilización de bienes y de armamento, de armas requisadas. Así es. Mira, esta es otra de las iniciativas aprobadas por Bukele que autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas. De acuerdo a esta reforma, fíjate, los bienes incluyendo armas, dicen, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado, terrorismo y narcotráfico que estén bajo custodia judicial, podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública. De acuerdo con la nueva legislación, quiere decir que los bienes serán trasladados a lo que llaman el Consejo Nacional de Administración de Bienes, el cual emitirá acuerdos de uso a las solicitudes tanto del Ministerio de Justicia y Seguridad o el Ministerio de Defensa. Pero, además de estas medidas, hay que decir también que se amplió el plazo de detención, que pasó de 72 horas a 15 días, y que los menores que tengan entre 12 y 15 años podrán enfrentarse hasta 10 años de prisión, mientras que los mayores de 16 podrían enfrentarse hasta 20 años de cárcel en caso de pertenecer a las pandillas. ¿Qué pasó? Que rápidamente UNICEF contestó que encarcelar a niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueva su reintegración social. Ya por terminar, dinos así brevemente, rápidamente, cuáles son las principales pandillas del Salvador. Bueno, hay varias, pero contestándote a lo que tú dices de las principales, son la Mara Salvatrucha que tú has comentado en la introducción, o la MS-13, que es la de mayor implantación en el país. Tiene sus orígenes en Los Ángeles, Estados Unidos, a finales de la década de los 70, y ahora mismo son una estructura criminal que mantiene en jaque a la sociedad salvadoreña. Estas maras están fuertemente implantadas en los 14 departamentos de la República, tanto en áreas urbanas como en rurales. Después están los del barrio 18 sureños. Esta pandilla es una hija de la 19 Street Gang, que surgió a mediados del siglo pasado, también en Los Ángeles. A mediados de la década pasada tuvo un conflicto interno que dividió la pandilla por la mitad. Entonces, unos eran 18 sureños y los otros eran 18 revolucionarios. Esta pandilla de sureños fueron los que en septiembre de 2009, no sé si te acordarás, asesinó al documentalista español o franco español Cristian Poveda. Que Cristian Poveda no es que se infiltrara en la Salvatrucha, sino que llegó a un acuerdo con ellos para poder grabar un documental. Y al cabo de un tiempo que ya había salido el documental y se había expandido por todo el mundo, lo mataron en su coche cuando volvía al hotel. Otras pandillas de menor calado en El Salvador son La Mirada Locos y Mau Mau, pero estos suman muy pocos adeptos. Bueno, pues sí que tienen unas cuantas. Sebastián Martínez Zarraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Un saludo. Don Pedro Corral, el fenómeno de las pandillas, que lamentablemente conocemos aquí en España. Es muy interesante la valoración.